Nuestro amor es así Todo eso que está y lo que no se ha escrito Cuando no somos años, tantas cosas sentimos No hace falta ni hablar Un encuentro perfecto entre el tú y mi pecho Nuestra ropa no va Nuestro amor es así Para ti y para mí Como una receta Nuestras curvas se entran Nuestras formas se entran En medida perfecta Este amor de los dos Es locura que trae Este sueño de paz Bonito y par de más Y cuando nos besamos Al amar olvidamos La vida ya fuera Cada parte de ti Tiene forma ideal Y si estás junto a mi coincidencia total De concavo y convenso Así es nuestro amor En el sexo Este amor de los dos Es locura que trae Este sueño de paz Este sueño de paz Por ir y por demás Y cuando nos besamos Y cuando nos besamos Al amar olvidamos La vida ya fuera Cada parte de la vida Cada parte de ti Tiene forma ideal Y si estás junto a mi coincidencia total De concavo y convenso Así es nuestro amor En el sexo El amor de los dos ¡ Es locura que trae Y cuando nos besamos Fromcavo y convenso ¡Gracias!